¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Esta vez estamos en Among Us En el primer video fuimos tripulante Pero esta vez vamos a ser Traidor ¿Traidor o asesino? ¿Cuál quiere los dos? Pero vamos a ser un Traidor Así que sin nada más que decir Vamos a darle No Como es de que sea Bien, bien Esta parte de mi vida Esta Pequeña parte Se llama Felicidad Que comience el caos Que comience la destrucción Dos mil años más tarde ¿Hola? ¡Adiós! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Hoy! 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 ¡Vámonos a la verga! Violador fuera Violador fuera Era mi compañero Pero Pero que importa La cosa es que nosotros Sobrevivamos Así que No tengo pruebas Pero tampoco dudas Rechazo los cargos Totalmente ¡Soy inocente! Esta cosa es real Más tarde Y dale con eso Escucha Rumpel Esto no era parte del trato ¡Mancha de un! ¡Wow! No puedo creerlo ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! ¡Ah, shit! Here we go again Mucho, mucho más tarde ¡Hoy! 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 ¡Oh my God! No mames, que asco Otro asesino Así que voy a matar Skip Para mantenernos Sí, bueno ¿Quién tiene hambre? Bien, ganamos Bueno, sí Estaba buscando ser impostor Porque el video se trata de ser impostor No de tripulante En cada partida me toca tripulante, no impostor Hasta que llegó un punto Que Amon me bloqueó No podía jugar Me bloqueó por cinco minutos Intenté todo Ya me había pasado antes No a mí, no a mi hermano Pero me bloqueó Puse el código Estaba poniendo códigos No me aprecié cualquier código Y igual me decía No, no puedes esperar cinco minutos Entonces Tuve que esperar los cinco minutos Porque no se podía hacer nada más Por estar Entrar, saliendo Hasta que pasó Lo siguiente Voy a impostar que Me ganaron Bien, bien ¿Acaso no los viste venir? ¿Qué mamada? Me voy a quedar acá hasta que reporten Me voy a quedar hasta acá ¿Dónde va en acá? Bueno, tuve que cortarlo Porque no tenía nada que ver con lo anterior Con las anteriores escenas Y prefiero cortarlo antes de poner escenas que les va a aburrir Pero no es importante Así que Pasemos a la despedida Bueno chicos Hasta aquí voy a dejar el video No encontré Más partidas Donde sea impostor Ay, esa palabra era impostor Yo asesino Traidor ¿De qué me está barriendo? Traidor o asesino ¿Cuál quiere los dos? Nunca me había divertido tanto Hasta aquí lo voy a dejar Ahí le voy a estar dejando Otro video Arriba Ya saben Suscríbanse Denle like si les gustó Among Us Así que Nos vemos Traidor 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 ¡Gracias!